Realmente se trabajó en equipo desde el municipio, ya como es característico, pudimos atender todos los barrios de la zona periurbana, digamos, en fines de semanas anteriores, al último fin de semana que pasó, donde centralizamos aproximadamente los 13 barrios del sector urbano, que lo clasificamos en distintos puntos. Y en esto yo quiero destacar y agradecer de todo corazón a la gente que colaboró, tanto a las comisiones de los barrios como a las personas que desinteresadamente se acercaron por esta situación de pandemia como para descentralizar. Todos sabemos que acá en Capiobí siempre se hizo, en el parque de la ciudad, se centralizó a más de mil personas en ese predio, cerca de 700 chicos más o menos. Bueno, eso nosotros distribuimos en distintos puntos como para que no se aglomeren los niños, por el tema del cuidado de la salud con relación a la pandemia. Y muy agradecido a la gente que colaboró, obviamente a los chicos que se acercaron, a los chicos que pintaron también sus derechos, porque nos enviaron, hubo una especie de retroalimentación, con las sorpresitas, digamos, que ya son características, se le entregan a los niños, se le entregó una hojita como para colorear, ellos colorearon y enviaron, los padres hicieron el envío de la imagen del trabajo de los niños, para colorear y tener un contacto con los derechos del niño. También fue un costado muy importante, un aporte de desarrollo social, que le dio un costado, si se quiere, un tanto distinto a esto del día de la infancia, como se lo comienza a llamar a partir de este año. Además de esta actividad puntual y de esta organización que llevaron a cabo, ¿qué otras actividades pudieron desarrollar en este marco de la pandemia? Bien, otras actividades relacionadas con, nosotros acompañamos a los chicos, obviamente con todo el mundo de la imaginación, con algunos personajes y demás, y culminamos la actividad del mes de la infancia, con los niños y las niñas, con una transmisión vía streaming, donde estuvieron participando Maluma Brú, estuvo la profesora María Narato haciendo la conducción, y los personajes, o sea, y los ratoncitos ya conocidos, que a su vez, ese programa se vio durante el streaming, y a su vez también queda grabado, como para que los chicos sigan viendo, y se puedan ver en cuanto a los trabajitos que pudieron hacer, que para nosotros, digamos, es lo más denotativo, si se quiere, porque es importante que los chicos sepan esto que tiene que ver con sus derechos.